¡Buenos días! Gana cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.645 del 18 de junio del 2022. Autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Regresó la gran rifa antioqueña cargada de premios. ¿Esperas para actualizarte? Comprala por 10.000 en nuestros puntos Gana y sé el próximo ganador. Y el número ganador es el 2, 2, 7, 9. Repito, el número ganador es el 22, 7, 9. ¡Felicitaciones a los ganadores! ¡Los esperamos en nuestro próximo sorteo! ¡Feliz día!